¿Cómo viene el hockey dentro de la federación? Sí, digamos, el crecimiento que tiene el hockey en la provincia es importante y sobre todo también federado, o sea, porque hay que tener en cuenta que el hockey se mueve bajo dos canales paralelos, uno el institucional, el federado que uno lleva y por el otro lado el informal, digamos, que también es importante porque en definitiva son jugadores, damas, caballeros que desarrollan una actividad deportiva tan importante en la sociedad. Pero en el aspecto federado el crecimiento es todos los años, el desarrollo también, no solamente en cantidades de afiliadas, sino también en cantidades de jugadores y fundamentalmente en la infraestructura, porque hoy por hoy el hockey, más allá de la necesidad de tener cantidades, las hay, pero también es necesaria una infraestructura que te permita contener a esos jugadores. Así que, no, a ver, hay mucha, digamos, alegría por parte de la federación cordobesa eso, digamos, fundamentalmente que se sumen nuevos, afiliados, pero fundamentalmente que las federaciones o las asociaciones, en este caso los clubes o las entidades educativas que también realizan hockey, sigan en crecimiento, ¿no? Y bueno, hoy el Pío León es uno de ellos, ¿no?